Tu me dices si te busco o si nos escapamos Tenemos una noche loca la 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 y rico la pasamos Tu me dices si te busco o si nos escapamos Tenemos una noche loca la 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 y rico la pasamos Oye iré buscándote prepárate que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer me esperaré prepárate que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Tu me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en cuantojo Yo se que tu tienes novio mami no me enojo Pero Coscu con el ni me mojo Ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burdito yo no le investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega Coscu todos se le van Se espantan pongo mis temas y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito sigue dándole ratatán Tanto a la noche hasta por el día en una estadía Envuelto se la ceniza de un fuego que antes sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Voy a vivir buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que lo vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Y ya la concluyo Que yo quiero hacerte Y ya la concluyo Y ya la concluyo Y ya la concluyo Y ya la concluyo para que esta gente se voltea. Para que sacuda, no me pongo en duda, te muevo en picúa, te llevo en la grúa. Sofiquitona, te aplico la condición en la zona, para que se sienta a mi nivel, te puse una porque quiere. Machete, 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 y ya la compré. Machete, 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 y ya la compré. Música Llegamos a la disco, escúchame que toda encendido, mujeres más arriba que eso es mío, un bar de viol negrificio. Ya estamos bailando a la disco, muchas montañas como bien de arisco, y ya la vi, mucha falta, mucho chiste, y ya sé cómo mancamos que salga. Lo que es la NASA, y pa 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 pa. Llegamos a romper luz, siendo bien elegante, la disco se desplandece cuando brillan los tiempos. Ella dice que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca. Si nos vengas tanto pa' acá, justo a daddy, todo el mundo pa'l party. Vamos a romper la disco, hasta que pille mi zona, rebuleándola con pico. Nos pusimos pa' la calle, y nos quedamos con todos. Nos pusimos pa' la disco, y nos quedamos con todos. Las gatas quieren gallego pa' que le des conto, y si te guíe payaso, pues te pasa muerto. Las gatas quieren gallego pa' que le des conto, y si te guíe payaso, pues te pasa muerto. Seguimos encendidos, las gatas quieren fuego, y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' juego. Seguimos encendidos, las gatas quieren fuego, como el candela mami, y después no veo. Vida a quien llegó, soy yo, el dueño del party. Mami Alka, Mister Gachancari. Siempre activo, no me gustan las pali, con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe a un sello más, en el pasaporte. Cantarle a hacer dinero, pa' mi es un deporte, sin corte. Le damos duro al que se ponga golpe, ruletazo, patra, martillazo y golpe. Y estamos duros, no jugamos, contamos un par de miles, mientras vacilamos. Muy fuerte es opción, sin ir al jean, repartiendo reggaeton de Puerto Rico, a bebé que estoy mal, socio te está mal informando, tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Llegamos a la disco, tú dame que todo está encendido, mujeres más arriba que eso es mío, un par de flores y vicios. Y como a la disco buscamos dos vagas, y lo que veo es un mar de espalda, y lo que veo es un mar de espalda, y la buena es mover a la narra, La hora es, sigan bailando, suéltese Y mala mía, pero tú también Vierta, no ve como pa' encender la vida Vamos arriba, chica, dale Vamos pa' encima, mami, te quiero ver Te enciendrías, eso es lo que me activas Me vuelvo un poco y sin querer Queriendo te toco, mami, tú me vuelves bien loco Que me vuelves bien loco Hoy estamos ready pa' ti Vine y voy a buscar las palgas Pase la mía en las nalgas Si la te importa buena, ven baila Si te gusta lo que sientes, no te salgas Aquí están los más sueltos del reggaeton Matando liga Tu revelación, man, yo te impuesto el vacío Está bien dura, bien dura, se te petó A ver, hey, ti, ti, ven, baja pa' la asia Vamos a saber lo que pasa Si la te importa buena, ven baila Yo esta noche vine a ganar, ven, ven, salga Si la invitaste a salir No la dejes arrollar Sácala a bailar que no va a fantasmear Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques ya se va Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca Chúpate esta taquemón de la otra Yo te doy bomba en potra Discoteca, discoteca, discoteca es lo que te toca Él es el discotequeo y se va a lucir contigo Leone lo vamos a toa, ella no en corillo Con todas piernas fueguillo Le gusta el romillo Ranguearle en boncha y fumarle lo mío Le gusta fuerte agresivo Sin que le escorben, vela como lo deja todo encendido Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego Y luego darle hasta el suelo Dejarle en un estado donde ni se le mueva el pelo Tranquila a los herederos Ella quiere discoteca, hipoteca, discoteca, dale Sácala a la calle, no pichetale Si ella a ti te pide pa' la disco, quiere baile Quiere soltarse, caile Vamos a montar la baila, tanga y el falde Ella anda en baila, no dejes que se te caiga tú No seas tan bobolón, baila con ella o me la llevo yo Si, no quiero, estamos aquí, no quiero No es culpa mía, la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, ella se me pega, descontrola Así que muévelo, 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 muévelo ¿Qué pasó? Somos así, on the ground Salgo con fuerza, como el tigre entre la amaneza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores que se convierten en empresa Empieza Siente la brisa, que este cita lo monariza Risa, es lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, si ella se me pega, descontrola Así que muévelo, 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 muévelo Sigue, pasa, como así, on the ground Somos así Huye, 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 huye. Rakimik and white Los bandoleros A los mejores Si la ves ni la quiero Rakimik and white Y estoy desesperado porque vuelva Si la ves, dile que no lo he olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Déjate sentirlo Déjate sentirlo Y la ella más que yo la quiero Y aunque pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero volverla a tenerla en mi frase y no puedo Y aunque se haya ido todavía extraño su beso Y la ella que desde que se fue ya no es igual Yo no como un niño y yo no lo puedo evitar Quiero volverla a besar, quiero volverla a tocar Quiero volver conmigo a estar con ella hasta el final Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar eso no quiere decir que pa la cama voy Quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar eso no quiere decir que pa la cama voy Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del drag Que me haga fuerte suspirar Que ropa a la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo y tu lo sabes El ritmo me esta llevando Mientras mas te pegas mas te voy azotando y eso esta bien A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del drag Que me haga fuerte suspirar Pero pa la cama digo mira na 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 Yo quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar eso no quiere decir que pa la cama voy Quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar eso no quiere decir que pa la cama voy Te quiero explicar si en la discoteca nos vamos a alborontar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar no es así No es lo reggaeton pero no soy chica facil Si quieres ganarte mis besos y mi bandi No es de esa forma papi cogelo easy easy cogelo baby Mujeres pa la disco va a bailar Demuéstrale a tu man que es la que hagas Mujeres pa la disco va a perrear Pero que el no se crea puede jugar Ya no y como ya expliquen que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa la cama digo mira na na Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Pero si aquí soy yo Esperándote Aquí soy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Dónde cuantas chicas Que ese hombre te muestra De que si sigue en esa conduta cualquier día te mata Tu ven rías siendo una de sus tantas catas Vente conmigo nina Y olvídate de esa rata Es el karelata No merece tu cariño No te atiende No te ama Y se comporta como un niño Aquí estoy yo Esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote ¿Qué tal qué? Esperándote, ¿qué tal qué? Maldregándote Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote ¿Qué tal qué? Y besándote, ¿qué tal qué? Maldregándote Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Pero aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, esperándote Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la insultando Lelo, lelo, la igualando 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 Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando hasta que los 10 se me inflaman Yo se que tu quieres, yo también quiero Yo no pongo perro, quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tu sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la igualando Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yo te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él El mundo al revés Como ayer Es solo que te me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que sí yo compartí con las ganas de rumbiar Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Yo, 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 yo Nicky Jam Nicky Jam La conspiración La conspiración La secuela La secuela Matando Matando Y yo me voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los malientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los malientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Buscando a esa gata que quiera estar conmigo Camino al villar y con mi cordillo encendido Siempre que estamos caminando hay un lucido Y si se pone bien por donde lo digo, está jodido Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo Que levante la camisa y me encende el ombligo Que me diga al oído, papi quiere estar contigo Y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte es en el cuello y en el momento más preciso Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un esquizo Pa' cuando yo termine me diga pa'l party Niki dale otra vez Y yo me voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los malientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los malientes yo me voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los malientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan perché voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los malientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Con los malientes Party En la competación Party Niki dale otra vez Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. We are G, orientando las generaciones nuevas por la verdadera. Bella que va a lo galatis y pa' que se te mojan los pantis. Métele bella con los versatis, más puta que Betty Boo. La que se puso bella, que mami fuiste tú. Sigo matando con la U. Chota con bicho, bicho con nalga. La chocha con bicho, bicho con nalga, si chocha con bicho, bicho con nalga. Te está rozando mis tetilla, este año no quiero putilla. Te veo con muchas prendas y te quieren pegar. Te veo bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lourdes Chacón. La nalga bien grande como Iris Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama a toda parte. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. La rola ya me explotó. La nina bailando se bota. Este culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Este culo se merece todo, se merece todo. Este culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Yo pensaba que se ponía lenta. La gente se mojó de nuevo, de nuevo. Ven en a Olma, ven en a Olma, que está bellaco. Mi bicho anda fugao y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pespa que la pone cachonda. Chinga en los Audino en los Onda. Ey, si te lo meto no me llames. Que esto no es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te rambo toa. Mami, yo te rambo toa. Baja pa' casa que yo te rambo toa. Que yo te rambo toa. Baja pa' casa que yo te rambo toa. Mami, yo te rambo toa. Baja pa' casa que yo te rambo toa. Mami, yo te rambo toa. Ven y vuelen, pili candela. Vine esa morena, como activa esa suela. Más candela, mueve esa tela. Mi rupa se cuela, pa' las que queman tela. Ven y vuelen, pili candela. Vine esa morena, como activa esa suela. Más candela, mueve esa tela. Mi rupa se cuela, pa' la pique. Dale caliente. Dame caliente. Dale caliente. Dale caliente. Dame caliente. Dale caliente. Dale caliente. Dame caliente. Dale caliente. Dame caliente. Dígame la juegue once, el tiempo de juego. Dígame que ya esté ahora, está tirando el fuego. Pa' la dulce lady, casulosa baby. Ella está pidiendo que le suelte yo mi baby. De la rima es pesa, pa' no pida fuerza. Te voy a asumir todo con tu jeire de grandeza. No te busques fuerte, soy así machete. Yo nací pa' esto, no pegué de golpe suerte. Dale caliente. Dame caliente. Dale caliente. Dame caliente. Dame caliente. Dale caliente. Dame caliente. Dame caliente. Dame caliente. Dame caliente. Ven y vuelen, pili candela. Vine esa morena, como activa esa tela. Matilde esa vuela. Más candela, mueven esa tela. Y ruma secuela pa' la piel que va a tirar. Dame caliente. Et une y vuelen, pili candela. Megan esa morena. Más tiene esa buena. Más candela, mueven esa vera. Y ruma secuela pa' la piel que va a tirar. Dale caliente. Dame caliente. Dame caliente. Dame caliente. Dame caliente. Dame caliente. Dame caliente. haben lasan un poco de piebre. Pero más que hierve mueve. Mueve de esa cancha hasta que la tierra tiende. Ya que salí de eso, siempre sueno grueso Sigo repartiendo pa' ti queso Mami sigue suave dando un toro Y le dudo dando un toro Y tú dudo dando un toro Y tú dudo dando un toro Yo soy real, ya que el loco es un bebé Y aquí te va, me sigo en panqueño En la chuchita, va pa' la cadita Uniendo mi letra hasta que el acero derrite Norte, sur y este, hasta el viejo oeste Todo tan consciente que cuando le meto Se le enfrente Dale caliente 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 Ven y huele, pili candela Vine esa morena Pa' ti de esa suela Mancandela, mueve esa tela Y rumbo se cuela Pa' la piel que mantela Ven y huele, pili candela Vive esa morena Pa' ti de esa suela Mancandela, mueve esa tela Y rumbo se cuela Yo No me va Esa pinta Oja, que nos vamos Oye, a mí que ustedes les apesta la vida Que mienten lo que tú eres guayinando Oye, a mí que ustedes les apesta la vida En la vallada lo que hacía lejos TAPEN SEGUIDO, TAPEN SEGUIDO 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 Oye, pa mi que ustedes dejan pesar la vida Me tienes cara que tu furia te me entira Llevo en suicida, el que lo liquide El que le hace culosa, grande no es mentira Pa' mi que se deja pesa la vida, me tiene cara que tu furia te mentira. Yo soy suicida, se los liquida, quien le hace el culo sangra porque te guida. Mata, mata, mata. 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 Ella te arrebata, mata, mata, mata. Manual, activists se arrebata. Mata, mata, mata. Yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota. Bota, bota, bota. Boy, boy, brota. Como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata. Bata, bata, bata. Blan, blan. Se arrebata. Yo no sé lo que le pasa. Esa cica se alborota. Bota, bota, bota. Boy, boy, brota. Como que se vuelve loca. Anoche. Ajá. Anoche soñe contigo. Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Llego en Guajiro De la mano de un zafiro La mami que en mi vida dio un giro Su palo, su boca, su suspiro Si me besas como si me dieras Venga en el pecho un tiro Le doy un paso muerto de la risa Tapa sumisa, empecé la pesquisa Ella no sabe todo como la pitoniza Si linda su pantalón, más linda su camisa Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo lo viejo Tu el mundo pegó la licorio Yo te lo dejó, mírala bien, bien pegada Ahora que es, pa' la pared Con el rengo, pam, pam, pam Ahora que es, si tu cuerpo me sigue Entramos en el hueco Y si recuerdas Y si recuerdas No lo llegues pa' nuevo Y es que tiene ganas Y es que tiene ganas de escapar por la ventana Y parisea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activan las mujeres Que me pega bailando Y dicen que quieres Hicimos este perreo Para que vueles Dime la tequila Para que te rebeles Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo lo viejo Tu el mundo pegó la licorio Y lo dejó Y de repente recuerdo lo viejo Tu el mundo pegó la licorio Y lo dejó Tírala bien, bien pegada Ahora que es, pa' la pared Vuelve el amor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tu vuelvas Tu no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta La formula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina No existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electro shop Ey, de tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje Respira su boca boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido En mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tu vuelvas Tu no me quedo y sufriendo Lo que es muy dura Es la prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Hey Y dale alivia a mi alma Inyectale calma Quédate Hey Que tu no ves que por tu amor Yo me muero más Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin verso Sin ti no ilumina Una estrella en mi universo Y si no vitales Va disminuyéndome Por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que No vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura Esta prueba Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacilo en la pista Hey Algo si no me insista Da muchas vueltas Parece motociclista Hey Ninguno con este porte Tengo este body Sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula Ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti No Ey Yo soltera para ti No Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay Lo que esa noche nos dimos Déjame ver Más de lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Dime, mai De la que hay Eso nice Te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu size Saco un rato Que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piñón Te caigo de inmediato Ella sin intentar Ni yo ni trato Baby, estoy a su otra liga, pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Que amor lo diga porque se venía a verlo Regalame con su avena, si todo gusta ¿Verdad que neve como yo? Joel Dime a ver que yo quiero Lo que me voy a pagar Yankee, si el problema mi gatita no se azora, cambia los peines sin ninguna demora, déjale saber a estos locos que ya no andas sola, y que en una en vista juezcan pa' que no jodan. Velala, niña cagante el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. Velala, mi gata cagante el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. La mía me tiene loco con la ropa de Versace, la mía con la cerca se le abusa. Velala, mi gata cagante el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. Velala, mi gata cagante el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. ¡Vamos! 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 Música ¡Vamos! Música 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 bichote, maquillaje pa' que no se note, que salimos de noche y andamos amanecido en el bote, vamos a beber, vamos a fumar, una rola pa' pinchar, un amigo pa' tu amiga que se la quieran tirar, a ti te gusta el tiki, contigo lo voy a gastar, proteale esto loco cuando te tiene papá. Al día, pasa lo que te aprendía, ella siempre es la suya, y yo siempre es la mía, no le pare, dale, yo pare, eres mía, te tengo que enviar, tú siempre es de la tuya, yo siempre es de la mía, quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla, baby, póngase de espalda, pa' romperla, pa' romperla, hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla, mamacita, póngase de espalda, pa' romperla, pa' romperla. Ey, ey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play, que suene el dembow y no me des break, que se junto el rey con el rey, pa' que me dé el culo como en el 2006, ey. Ey, idolo no se tímida, rompe abusadora, que yo soy el más duro de ahora, si la dejan janguea 24 horas, no está pa' caser sin mucho menos ahora, que está dura y lo sabe, que está dura y lo sabe. Un par de haters que no la soportan, yo dándole y el novio en la serie Jordan, si me tiran no se escondan, si me tiran no se escondan, después de esto se van a picar, pero tranquilo que yo le mando un paypal. La libutan es clear y deseen la paca, conmigo es que tu baby se pone bellaca, la tengo temblando y no son las placas, aquí se usa si se saca y ya quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase la espalda, pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase la espalda, pa' romperla, pa' romperla. DJ Luigi.